Perfecto, ya vimos teoría, ya vimos corrección de color, ahora vamos a ver color grading, graduación o edición de color. Ahora, el color grading ya no es corregirlo, sino ahora cómo yo quiero que se vea, cómo me gusta. Aquí ya va, este es un toque artístico y no hay ni correctos ni incorrectos. Simplemente nos hemos acostumbrado y Hollywood nos ha acostumbrado a ciertas graduaciones de color, pero es artístico, ¿sí? Hay veces que yo veo películas y digo, ah, eso no me gusta. Y tú vas a tener una preferencia y yo voy a tener una preferencia, ¿sale? Entonces aquí ya vimos lo que es corrección de color acá arriba, ahora vamos a abrir este creativo, ¿sale? En el creativo, tú puedes igual aquí saturación, etcétera, matiz de sombras, matiz de iluminación, tienes lo que son curvas, curvas RGB. Ah, si tú estás usando o estás acostumbrado a Photoshop, lo puedes ver aquí. Entonces, generalmente te voy a explicar algo. A ver, déjame ver cómo te lo digo. Así no es como yo lo hago, pero hay personas que así lo hacen, ¿sale? Entonces, te voy a explicar cómo lo hacen y ya tú decides cuál usar. Si te fijas, todo esto, si yo me voy a curvas, lo importante que tú tienes que saber es que estás modificando lo mismo, pero de diferentes lados. Yo me voy a curvas y modifico esto. Si yo hago esto para acá, estoy también, estoy haciéndole, ¿cómo se llama? Cuando le metes más luz, ¿cómo se llama? La exposición. Entonces, estoy modificando exposición y ya lo modifiqué acá. Aquí está exposición. Si te fijas, ¿te acuerdas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está exposición. Bueno, hacer esto, si te fijas, es lo mismo que irme aquí a curvas y moverle aquí a los blancos. ¿Te fijas? Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, si yo le doy aquí a los oscuros, es lo mismo que si le estoy bajando a las sombras y a los negros. Es lo mismo. Entonces, tú aquí puedes agarrar y hacer líneas. Muchas veces lo que hacen los editores, tú vas a ver videos, a lo mejor es, por eso le dije a mi hermano, no veas videos porque te vas a confundir, hacen una curva S, ¿no? Entonces, esta curva S, esta curva S, nosotros ya la hicimos acá. Esto. Si te fijas, tuvimos el contraste de datos resaltados y bajamos las sombras. ¿Te fijas? Esto de subir los resaltados y bajar las sombras es hacer la S. Entonces, tú es posible que veas videos en YouTube y todo eso, otros tutoriales, y que te digan, tienes que hacer una forma S. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Curva. Curva. Aquí está. ¿Sí? Entonces, esta forma S ya la hicimos. Y sí, sí es bonita y sí nos gusta y sí me gusta. Ya lo hicimos. ¿Cómo lo quieres hacer tú? Depende de ti. Puede que te brinques lo que te acabo de explicar acá y te vengas directamente y selecciones lo que es blanco que va a ser tu luz y hacer una curva S. ¿Ok? Lo mismo. Ahora. Ya le, ya le, ya le, lo vamos a hacer aquí. Puedes agarrar y subir los rojos. Y ahora, si te fijas, algo importante que es aquí los claros, medios y oscuros. Claros, medios y oscuros. Entonces, yo digo, a ver, esto acá, esta hierbita tiene tonos rojos. Me gustaría un poquito más rojita. ¿En qué? ¿En dónde está? No está en los claros. Vamos, entonces, quiero, voy a meter esto y con este punto fijo, este, para que no se me mueva esto, está, a lo mejor sí está tirando los oscuros. Déjame ver. Voy a meter uno acá y voy a subir los rojos y veo si estoy modificando eso. Sí, aunque también se me está modificando la calle que está acá. Te fijas, entonces, voy a poner un punto aquí y voy a mover esto y voy a ver si estoy respetando la calle. Te fijas, estoy respetando media calle. Entonces, tengo que subir este punto más acá para respetar esto que está acá. A ver, vamos a ver. Ok, ahí está. Es más, aguanto un poquito más arriba. Y si te fijas, estoy modificando también el cerro y todo esto aquí. Tú puedes modificar este color sin tener que hacer máscaras. Vamos a aprender a hacer máscaras, que eso ya es avanzado. Yo puedo seleccionar exactamente esto y modificar el color. Pero aquí tú puedes ir por tono, ¿sale? Entonces aquí y aquí tú puedes ver antes y después. Antes y después. Y si te fijas, sí, este, modifico un poquito, si te fijas un poquito el cielo. Ahora, lo puedo modificar acá, bajar esto un poquito más o mejor me voy a los azules. Me voy a ir a los azules. Voy a fijar acá para que esto no se mueva porque yo sé que mis azules, el cielo está acá y también los blancos. Voy a ver qué pasa si hago esto. Te fijas, lo muevo, lo regreso para ver en dónde estoy, ¿no? A lo mejor voy a quitar, doble clic, se quita esa línea. A lo mejor me tengo que ir más arriba y no tan a los blancos, ¿no? A lo mejor acá. Estoy viendo si estoy modificando los azules. Me está modificando también el blanco de las casas, si te fijas. Es más, aquí también se me está moviendo acá. Una S, la voy a fijar. Y ahí ya me fijó esto. Pero ese tono azulito en las casas incluso me gusta. Entonces lo puedes dejar o no, ¿sale? Te voy a enseñar a hacerlo de otra manera. A mí, en lo personal, no me gusta usar las curvas. Me gusta usarlos en Fireworks porque no tiene las ruedas de color que te voy a enseñar. A mí me gustan los Color Wheels, pero es preferencia personal. Ahora, si modifico este azul, tengo que ver que no me modifique el pasto de acá. Bueno, la pierva seca está. Sí me lo modifican, entonces voy a moverme un poquito más arriba. Y veo... Sí, mira. Voy a modificar. Aquí también me lo está modificando. Lo voy a modificar. Entonces ahí está. Voy a ver antes y después de curvas. Antes y después. Sí mejoró mucho, ¿no? Voy a irme al verde. A ver si logro algo. ¿En dónde tendría verdes? A lo mejor esta parte de acá. Entonces va a ser más o menos el mismo... Uy. ¿Qué pasa si le bajo los verdes? Fíjate, incluso si le bajo los verdes, me gusta un poquito. Te digo, aquí es cuestión de gustos. ¿Ok? No hay correcto en el incorrecto. ¿Sí mejoró o no mejoró? Sí mejoró. Sí mejoró. Mejoró. Ok. Entonces, aquí es cuestión de gustos, ¿sale? Ahora, ya te enseñé cómo usar las curvas. Puedes tú hacerte experto en curvas. Perfecto. Y hay quien dice, yo puras curvas. Perfecto. Yo en lo personal no, pero no es porque sea correcto o incorrecto. Las voy a desmarcar para dejar otra vez mi imagen nada más con corrección de color. Vamos a ver de qué manera, de qué otra manera podemos hacer exactamente lo mismo. Te digo, son diferentes herramientas y estás modificando los mismos parámetros. Es bien importante que tomes en cuenta esto. Si yo me voy acá, si yo dejo curvas acá y luego me voy acá y modifico, también estoy modificando lo que hice en curvas. Ojo. Porque a lo mejor si te vas así, de repente dices, no manches, se ve horrible. Pues sí, pero ya había quedado bien en curvas y de repente le metiste ruedas de color y modificaste lo que ya habías hecho. Entonces, mucho ojo. Tienes que estar bien consciente de qué haces. Lo mismo. Obscuros, medios y claros. ¿Sale? Entonces, yo aquí puedo modificar la luz. ¿Sí? Que es lo mismo que subirle a las sombras y todo eso. Aquí en las ruedas, doble clic. ¿Sí? Los medios. Pero es importante que tú veas, a ver, qué colores me está modificando acá. ¿Ok? Y aquí en los claros, ¿qué estoy? Ah, mira. Ok. Básicamente cielo y todo eso. Entonces. ¿Qué pasa? Que a lo mejor yo quiero el cielo azul. Mira, aquí estoy. ¿Sale? Ahora. A lo mejor lo quiero en más claro. Entonces, lo que voy a hacer es modificar uno en más claro. A ver. Antes y después. Antes y después. Antes y después. Y si tú ves. Pues modifique la mayor parte. En su mayor parte el cielo. ¿Sale? Ahora. Esto de aquí vimos que estaba más o menos como para acá. Vamos a subirle a rojito. Al rojito. Aquí. Te digo que a mí me gusta un poquito más las curvas. Estas. Más que las curvas. Dependiendo de la situación, ¿eh? Porque de repente se hizo curvas. Porque aquí puedo hacer que se tire hacia amarillo. Hacia rojo. Ajá. Hacia este color moradito. Magenta. No, no sé. Críticame si quieres en los comentarios. No soy experto en esto. Pero. Te voy a decir lo que yo hago y obtengo buenos resultados. ¿No? Yo soy empírico. ¿No? Me falta la parte teórica. Pero estoy empírico. Entonces. Esto aquí. Aquí como que me da más. Un poquito más de libertad. No es rojo, rojo puro. ¿No? Pero bueno. Está. Voy a ver. Antes y después. Antes y después. Ok. Y. ¿Qué pasa? Y aquí por ejemplo los oscuros. Voy a ver. Cómo se empieza a modificar. Puedo. Decir. Y a lo mejor esto. Voy a dejarlo un poquito. A ver. Antes y después. Este monitor. Se ve antes y después. Mejora un poquito. ¿No? Te digo. Aquí es cuestión de gusto. ¿Sale? Ahora. Voy a. Para resetear las ruedas. Doble clic en la crucecita. Se resetea. Vamos a resetear. Doble clic aquí para que me resete esto. Generalmente en las películas. Tú lo que ves es un. Es un. Es el Hollywood look que le llaman. O el. Teal and blue. Ajá. Teal o naranja y azul. ¿Sale? Y esto lo vas a ver en todas. En todas las películas. Es más. A ver una película. Vamos a ver. Aquí. ¿Qué le ponemos? Superman. ¿No? Casi todas esas. Tienen este tipo de look. Vamos a ver. Acá. Ah, mira. Por ejemplo, esto. ¿No? Orange and teal. Se llaman. Esto también. Mira. Mucho azul. Y naranja. Si te fijas. No tiene verde. Es igual acá. Si te fijas. Dame otra película. A ver. La de Thor. Por ejemplo. Mira. Igual. Aquí usa. No tanto azules. Un poquito verdes. Pero igual. La misma. ¿Te fijas? La misma. Es el mismo tipo de corrección de color. Te voy a decir cómo lograr este look. Un poquito con los color wheels. Igual acá. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que está logrando esto? Eso se le llama contraste de color. Lo que estás haciendo es. El fondo. O tu ámbito. Está en colores fríos. Ya sea verdes, azules. Todo eso. Colores fríos. Y tu character. O tu personaje. Está en colores cálidos. Entonces. A esto se le llama contraste de color. Pues te voy a decir ahorita. Dame otra película. Cualquiera. O este. Terminator. Estos fueron los primeros que empezaron a sacar esto. Mira. Entonces. Colores fríos. Y colores cálidos. Está un poquito frío acá. Pero bueno. Colores fríos. Colores cálidos. ¿Sí? Y como justamente la piel cae en esos colores cálidos. Bueno. También hay otro tipo. ¿No? Que son como todo cálido. ¿No? Todo cálido. También puede ser. Pero básicamente fríos. Cálidos. ¿No? Entonces cuando quieres hacer algo distante. Es este. Es. Lo vas a poner en color frío. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esto. Montaña. Yo veo unas montañas. Lo que está lejos de nosotros. Lo vamos a ver. Déjame ver. Una cordillera de montañas. Ah. 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 Montaña. Es que cuando se ven así cerros. Mira. Por ejemplo esto. Si te fijas. Aquí. Debido a que hay mucho oxígeno. Y agua en el ambiente. Y todo eso. Esto se empieza a ver. Azul. Lo que estás viendo más lejos. Se ve azul. Mira. Esto. Este. Estás de acuerdo que este no es el color de la montaña. El color es este. Pero cuando lo ves cerca. Aprecias los colores. Pero entre más lejos se vea. Este. Déjame buscar aquí. Cerro. 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 Y tú vas a ver cómo. Por ejemplo esto. Ve esto. Y entre más se aleja. Se va volviendo azul. Esto es normal. Nuestro cerebro. Está acostumbrado a eso. Entonces. Conforme. Si tú quieres que en tu película. Mira. Es lo mismo acá. ¿No? Verde. Y se va volviendo azul. Si te fijas. Se va apareciendo al cielo. Si tú quieres que en tu. En tus películas. O en tus. Lo que sea. Tus videos. Algo se vea alejado. Este. Entonces. Vamos a usar tonos fríos. ¿Vale? Entonces vamos a ver ya aquí. Cómo. Vamos a hacer esto. Entonces aquí. Lo que voy a hacer es. Básicamente. Es el look. Básicamente es así. Vas a arrastrar. Los oscuros. Hacia el azul. Hacia un tipo de azul. Los. Los medios. Hacia el tono rojizo. Y. Igual. Los tonos claros. Así. ¿Vale? Entonces. Vamos a ver. Y generalmente. Las películas. Te dan tonos más oscuros. Te fijas. A mí me gusta eso. Fíjate. Más o menos. ¿Vale? 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 Incluso. A ver. Me gustaría las casas. Todo esto. Como azul. A lo mejor me voy a las curvas. Aquí sí. Para. Ya lo hice acá. Pero si yo modifico aquí. Voy a modificar muchas cosas. A lo mejor me voy a curvas. Para tener un poquito más de control. Si te fijas. Aquí. ¿Dónde están las curvas? Ah. Me apagó. Entonces me voy a ir aquí. Voy a resetear todo. ¿Vale? Y solo voy a querer. Ándale. Este. Y. Y voy a hacer esto. Estos blancos. Azulitos. ¿No? ¿Cómo se ve ahí? A ver. Vamos a irnos hasta arriba. Y. Mira. Sin corrección básica. Con corrección básica. Sin curvas. Con curvas. Aguante. ¿Vale? Y con ruedas de color. Pum. ¿Viste? Ahora. Aquí. Tal vez no se vea mucho. Déjame ver si aquí hay una. Una toma. Con una persona. Porque ahí sí es. Se llama. Es la primera. ¿Sale golpeó? Sí. Sí. ¿Por qué no lo veo? Ah. Sí. Pero aquí. Este. Ah. Bueno. Vamos a ver si aquí. Entonces. Aquí le apliqué. Bueno. Nada más le apliqué corrección básica. Ah. Vamos a ver. Ahora. Con las ruedas de color. Lo que te digo. ¿No? Acá sí. Acá sí. Tutututu. Y para acá. ¿Sale? Ahora. En corrección básica. Le voy a bajar la exposición. Porque. Acá siempre te lo dan así. Sí. Ah. Más o menos. ¿No? Pero bueno. Podríamos hacer. Es que tendríamos que seleccionar esto de acá. Déjame encontrarlo. A ver. Las curvas. Déjame encontrar. Va a estar en medios. Ok. Le voy a quitar lo. Esto está rojo. Le voy a bajar. Entonces. Debe estar. Todo lo que es. Este. Como dice. Por aquí. Está bien. Le voy a bajar los rojos. Y le voy a subirlos. Ahí tendríamos ese. Ah. Más o menos. Porque aquí. Por ejemplo. Tengo que encontrar también las palmeras. Que tienen rojito. Más o menos. Mira. Ahí va. Pero es que estoy agarrando igual. Quiero agarrar. El mismo tono de palmeras. Aquí podríamos usar ya máscaras. Y todo eso. Para seleccionar más. Más a detalle. Pero bueno. Básicamente. Así se logra este. Este look. Como de Hollywood. ¿No? Que es. Este. Vamos a ver otro. Por ejemplo. Thor. Vamos a ver. Por ejemplo. Este. Ah. Si te fijas. Mucho. Está. En. Medios. Medios. Aquí se usaron algo. Porque por ejemplo. Este tono de acá. Es más o menos. Lo mismo tono de piel. Y aquí está tirando azules. Y aquí está tirando a rojo. Entonces. Pero los oscuros. Los mandas a azules. ¿No? Básicamente. Así. Así es como logras. Este tipo de. Bueno. Aquí está más cálido. ¿No? Pero así es como lo vas a lograr. Curvas. Ok. Ya vimos. Ruedas de color. Aquí es lo mismo. ¿Vale? A lo mejor. Ah. Yo quiero. Este. Que los rojos. Tiren más hacia azul. Ah. Pues voy a jalar. Bueno. Aquí es saturación en general. Este tipo. Pero entonces yo puedo decir. Quiero que quede fijo. Aquí. Quiero que quede fijo. Acá. Y este lo voy a arrastrar. Hacia los azules. Ah. Le estoy bajando el rojo. Es lo mismo que las curvas. Y lo mismo que las ruedas de color. Te fijas. Tú puedes ser. Ah. ¿Sabes qué? Quiero de aquí a acá. Fijo. Y quiero aumentar los azules. Entonces. Depende cómo tú te. Sientas. Cómodo. ¿Sí? Entonces por ejemplo. Aquí dices. Aquí están los verdes. Aquí juntos. Los azules. Y tú puedes ir diciendo. ¿Sabes qué? Quiero más. Estamos modificando. Lo importante que quiero que veas. Es que estás modificando. Los mismos parámetros. Los mismos colores. ¿Vale? Entonces. Pero cuando ya. Si ya usé. Ruedas de color. Y de repente hago. Este. La rueda esta. Digo. ¿Cómo está la curva? Esta de acá. Estoy sobreponiendo los efectos. ¿Sale? O la corrección. La edición. Ok. Sale. Ahora. Algo. Otra herramienta que tienes aquí. Todavía no la domino bien. Te lo estoy honesto. Pero por ejemplo. Tú agarras y. ¿Sabes qué? Quiero modificar. Este que está aquí. Pum. Y entonces aquí está. Donde lo tienes. ¿Sabes qué? Esto. Los highlights. Lo quiero bajar. Lo voy a bajar. Lo voy a bajar. Y de repente los azules. Le quiero subir los tonos azules. Pero estoy yéndome sobre esto. ¿Vale? Ahora, quiero, por ejemplo, los azules. Ah, los azules. Quiero este de aquí. Este de aquí, le quiero bajar el tono azul. ¿Te fijas? Ahí tiene menos tono azul. Se lo quiero subir. Lo quiero bajar hacia los verdes. O lo quiero subir hacia los rojos. Aquí está. Es otra manera que lo puedes hacer, ¿vale? Honestamente, todavía no manejo bien, bien, bien este. Puedes buscarte un tutorial sobre HL secundario, pero te permite mayor control. ¿Por qué? Porque tú puedes agarrar y decir, quiero este. Ah, espera, los rojos. Quiero este. Y entonces aquí me está diciendo dónde está este color. Cuáles son los azules, los rojos y los verdes. ¿Vale? No sé por qué no me lo está cambiando, pero en teoría debería cambiarlo. ¿Sí lo está cambiando? No se nota. Bueno. Pero nuevamente, hacerlo así, estás usando lo mismo que ya vimos acá. ¿Sale? Entonces, básicamente eso es lo que yo uso del panel Lumetri. Y para un mayor control, lo que yo te voy a enseñar después es a usar máscaras. ¿Por qué? Porque entonces ya puedo yo seleccionar exactamente el cielo o exactamente mi cara o exactamente el edificio, etc. ¿Sale? Eso lo vamos a ver en otro video. Entonces, hasta aquí ya vimos corrección de color y edición de color básico. ¿Sale? Nuevamente, no soy un experto, pero digo, logro mejorar mis videos. Y bueno, aquí están mis dos centavos. Espero que te sirvan y hayas apreciado algo. Hasta luego.